¿Qué significa la distinción del premio SATO en la noche de hoy? ¿Qué significa la distinción del premio SATO en la noche de hoy? A enseñar, educar y querer a los niños, que lo más importante es querer y quererlos a todos por igual, sin hacer una sola distinción. Y quizás volcarme más, me he volcado mucho por los necesitados y por los que me requerían más mi atención, cosa que tal vez fue lo que más me distinguió en ese sentido, que yo me volcaba mucho por los niños necesitados en capacidad y en problemas. ¿Cuántos años de profesión, Leris? Treinta y cinco. Y sigo... Treinta y cinco y en una época donde había que andar y mucho y no con los medios de repente como para trasladarse hoy. No, haciendo dedos y tuve que cruzar arroyos con Boca Rosario o todos los días con otra compañera teníamos que cruzar y hacer dedos para poder llegar a la escuela muchas veces. Cuando no teníamos ómnibus, que era muy casual, pero, o si no lo hacía hasta cierto punto en ómnibus y después en bicicleta, porque dejaba una bicicleta y hacía dos kilómetros en bicicleta. Y en este mundo de hoy, ¿cómo ve Leris Oronós la educación cuando se reclama de repente tanto? Y esto es una opinión personal, a veces no se piensa, como decía usted en el principio, tanto en los niños sino en el docente propiamente. Entonces, ha cambiado mucho la manera de trabajar, de enseñar, de... yo veo que no hay tanta maestra muchas veces, quizás por los programas que le dan, no le permiten acercarse como hacíamos nosotros a los niños. Y entonces, es lógico, surgen mucho más problemas. Y una de las cosas que se ha perdido mucho, que uno recalcaba mucho, era el respeto al maestro y entre niños, el respeto entre ellos. Cosa que no permitía que nadie se burlara o buscara un defecto a un compañero, porque todos éramos iguales y todos teníamos defectos. Era muy lógico. Leris, felicitaciones y a disfrutar esta noche. Bueno, muchas gracias y ya le digo, yo ni soñaba de este reconocimiento, porque yo lo hacía por amor y como me gustaba la tarea. Se ve que la tarea valió la pena y muchos la vieron y la consideraron. Vale, muchas gracias.